Una tormenta de hielo asociado con un frente frío azotó a todo el estado de Texas, literalmente congelando el segundo estado más grande de la Unión Americana y desplomando sus temperaturas que llegaron hasta 20 grados bajo cero. Nadie, nadie en este estado de casi 28 millones de habitantes salvó del agua nieve, hielo y nieve que congeló sus autopistas y que suspendió clases y actividades laborales en prácticamente cada uno, de los 254 condados y por primera vez en 45 años y por segunda vez en la historia, su condado más grande, el de Harris, vivió su tercera nevada en lo que va de este invierno. Apenas tres meses de que Houston y sus dos millones de habitantes fueran castigados por el huracán más destructivo en la historia de la Unión Americana, hoy la tercera población más conglomerada de los Estados Unidos está bajo sitio y cubierta de hielo. Estas son las condiciones infrahumanas que están viviendo esta tarde o noche aquí en la ciudad de Houston, Texas, con las temperaturas desplomándose hasta menos 10 grados centígrados. El problema son precisamente estas esquinas donde se exige la pena aproximadamente medio centenar de indigentes que no tienen dónde dormir, dónde pasar la noche y que ahorita en estos momentos el jefe de policía y el jefe de bomberos de la ciudad de Houston, Texas, está implorándoles que vayan a un albergue para poder pasar la noche ya que las condiciones pueden ser sumamente peligrosas. ¿Cómo está la ciudad? Fue mucho frío, mucho frío y nos da lástima a las personas que no tienen un hogar. Le estamos suplicando que vayan a los centros para que estén protegidos. El mes pasado perdimos a dos vidas por el frío. No debemos tomar esto con tanta... hay que tomarlo serio. Mire, ahorita tenemos siete centros, albergues, donde podemos llevar a las personas llamando al 311 y el metro los lleva hasta estos lugares para que salgan del frío. Se va a poner menos de 9 grados, esperamos, y es muy peligroso. Está muy frío acá afuera. Nosotros les queremos dar una oportunidad de salir del frío y hasta oportunidad de llevarlos a estos albergues. Y es que ahí está el problema. Esos 50 hombres, mujeres y perritos que duermen debajo de este puente de la carretera 59 en el centro de Houston y que son tan solo una fracción de los aproximadamente 5,351 indigentes que viven en las calles y avenidas aquí en la ciudad de Houston, Texas, muchos, muchos se aceptan la ayuda de las autoridades que comandan los mexicanos Acevedo y Peña y son trasladados a albergues. No obstante, otros, por miedo a que les roben lo poco que tienen, se rehúsan a dejar sus pertenencias. En el caso de Danny y de David, sus perros, que la mayoría de las veces no son permitidos en albergues, prefieren estar con sus fieles canes en el frío que irse a donde no los quieren. Para estos dos norteamericanos, el ser indigente no tiene nada que ver con tener ganas o no de trabajar, sino que son las consecuencias de una sociedad indiferente a las enfermedades mentales que sufren el 80% de los homeless aquí en los Estados Unidos y la falta de oportunidades para quienes tuvieron problemas con la ley. Pero eso es lo que. Lo que es lo que ocurre es lo que hay en los pueblos. Lo que ocurre es lo que hay. Hay más no más de amor. Tienen que nos. Tienen que a la gente diferente de los animales. Les pago de la gente siempre. Y hay que survive. Y hay que hacerse a la gente que hay que cambiar en los pueblos. Y hay que que hay que tener en la vida. Gracias por mí, tengo que tener en la vida de mi, que tengo en la vida de mi, por eso que me tengo en la vida de mi. Me he estado bien aquí seis años. Seis años en la calle? He's in here 37, now I came out here when I'm 37. Elan would want to do better than to be out here. And it's, yeah, we're making it copa-static with what people say or we're maintaining. We've got heat, but we still want to shower, get on the toilet, use the toilet, whatever. But, you know, hopefully if it permitted and someone said, hey, here's a little step up on the house and here's a job. You don't think I'm going to struggle harder to keep that de miedo de volver a estar aquí. Sí, quiero decir, a mucha gente queremos más o mejor, pero hay tantas rutas diferentes para ir, credenciales o backgroundos psicológicos, o en mi instancia, background criminal. Así que son cosas diferentes que tienes que superar para finalmente llegar a ese lugar y, espero, luchar por... Espera, estoy hablando con alguien. Mañana ya no nevará en Texas, pero las temperaturas se desplomarán aún más en todo el estado. No habrá escuela ni en Dallas, San Antonio, tampoco en Houston. Tan solo aquí en la ciudad espacial, la temperatura no superará las máximas de menos 10 grados centígrados y sus costas alcanzarán los cero grados. Toda oficina de gobierno estarán cerradas y se espera que nadie, nadie vaya a trabajar tampoco en restaurantes, tiendas y compañías. Y hasta esta noche reportan 300 choques en las diferentes autopistas y puentes en todo el condado de Harris. Los dos aeropuertos internacionales de Houston reportan 700 vuelos cancelados y 300 demoras, que catalizaron también un sinnúmero de demoras y cancelaciones en todos los Estados Unidos. Las principales carreteras, avenidas y calles esperan estar cerradas por el hielo que estará sobre ellas hasta el jueves por la mañana. Reportando en el centro de la ciudad de Houston, Texas con imágenes de Luz Franco, Francisco Villalobos, Noticias Televisa.